¿Qué dices? Quiero que seas mi vicepresidente. Tienes que ser tú. Eres mi vice. Bueno, George, yo... soy presidente de una gran empresa. He sido secretario de defensa y también he sido jefe de gabinete de la Casa Blanca. La vicepresidencia es un puesto principalmente simbólico. Pero si llegáramos a un acuerdo... diferente, aceptaría. Podría encargarme de tareas mundanas. Supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior. Sí, vale. Eso me gusta. Cuando tienes poder, la gente siempre intenta quitártelo. ¿Te has vuelto aún más despiadado? ¿Entonces qué? ¿Lo hacemos o qué pasa? Me parece... que nos puede salir bien. ¡Cojonudo!